Bueno crack, este vídeo va a estar dedicado a Jules y a CQ96 Me acaba de llegar un mensaje, entonces vamos a leerlo, vamos a aceptarlo y vamos a leerlo Vamos a leerlo acá, dice, indumentaria deportiva, pero obviamente es un Instagram fake Vamos a leerlo, yo lo voy a leer con ustedes, dice Puedes ser el camper número uno, el pionero y todas las pelotuses que decís Pero una cosa es crear y otra destacar, y no es culpa de los demás youtubers que le van mejor que a vos Y CQ96 no tiene respaldo de nadie, papá, acá tenés tu supuesto plagio campeando en moto y auto Llegó a Gran Maestro, escuchen bien, campeando en moto y auto ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que vos también la creaste? Sí crack, sí crack, Chukiboncito la creó, mirá, vamos a ver, mirá Y acá me mandó, en moto y en auto, soy Gran Maestro campeando con Misha Soy el primer Misha del mundo Gran Maestro, XD pone ¿Por qué? Porque me está mandando para mí Divertido, ¿verdad? Divertido, ¿verdad? Acá no te salta la fecha, pero vamos a hacer algo, mirá Vamos a salir acá Vamos a salir acá Vamos a ir a YouTube Vamos a entrar al canal Vamos a entrar al video Y quiero que ustedes vean esto, miren la pestaña de comunidad Esto lo acabo de compartir, esta fue la primera vez en Free Fire Mundial que un YouTuber hizo esta jugada Si aún no lo ha visto, te invito a verlo y a compartirlo para tener más proyección Que se merece este grandioso y divertido video Miren, hace dos años atrás, campeando en automóvil Free Fire, el mejor camper del mundo Punto número uno, crack Yo no llego a Gran Maestro Porque me chupa un huevo Gran Maestro Ya me lo preguntaron un montón de veces y de hace muchos años Que nunca me interesó Gran Maestro Porque si yo subo en... Mi máximo, mi récord fue subir en nueve horas En celular Nueve horas Subir a Heroico Entonces, a mí no me interesa No me interesa a mí Y te digo más Cuando yo estaba en Gran Maestro Cuando yo llegué a nueve horas Ya había Gran Maestro De nivel Veintitrés, cuarenta Eran todos hackers, culiado Y entonces yo dije Ah, bueno, listo Porque, viste, estaba lleno de hackers Hace una temporada atrás Temporada dieciséis, temporada diecisiete Me chupa un huevo Igual nunca me importó Pero posta que nunca me importó Entonces, ¿qué hice yo? Llego a Heroico Y no juego más Y vos así Eh, pero Chucky Me estás mintiendo ¿Estás seguro que te estoy mintiendo? Mirá Seguimos... Eso es dos años atrás, eh Dos años atrás Y te recuerdo algo Te recuerdo algo Esto es para vos, X96 Te recuerdo algo, papi Vos estás hace un año en YouTube Yul está hace diez meses Nueve meses Todo hace mi contenido Mirá En este video que yo estoy campeando en automóvil En ese tiempo No había Eh No había Eh No estaba Este ¿Cómo se llama? No estaba motora Ni había moto Y el tipo pone Milla Cuando yo campeaba con Milla Pero acá Por ejemplo En esta cuenta Si vos ves Fíjate Vamos a abrir la cuenta Vamos a ver el video Para que vos veas Esperá que sale la publicidad ¿Dónde está? Mirá Mirá la fecha Mirá cantidad de vista ¿Por qué? Porque mi video no se posiciona Porque antes no apoyaban a los camper 2019 Mirá Pero quiero que vos veas algo Esperá Mirá Mirá Pará 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 Yo quiero mostrarte Bueno la gané La partida esta Pará Vamos a mostrar Pero no Pero no Que bueno que está este video Que bueno que está este video La primera vez en la historia Que se vio campeando ahí en el auto Mejor campeón del mundo Crack Y encima Ustedes saben como juego Porque me vieron en el directo En Nimo TV Como yo subí heroico En directo Yo quiero que ustedes vean esto Esto No sé si se alcanza a apreciar ahí Pero capaz que le tendría que subir la calidad Calidad de imagen más alta Fíjense a ver Vamos a ver Ahí está Fíjense Cuando yo mato al tipo Fíjense lo que dice Fíjense lo que dice ¿Quién es el que mató A ese? Ahora chocándolo Mirá Fíjate Mirá ¿Qué dice ahí? Acá arriba dice Chukibum XD Fíjate lo que dice acá ¿Dónde está? Truco rápido y furioso 4x4 Todo esto Bueno Mirá Lo pueden leer en la descripción igual Pero acá dice Chukibum Pero yo quiero Lo que vos Vea el detalle Mirá Mirá el detalle Esperá A ver En el momento que yo me bajo Quiero que voy Por acá creo que Creo que por acá Ahí Miren El detalle es que Es con Adán ¿Entiendes Crack? ¿Por qué? Porque yo Había creado esta cuenta Que es la cuenta de Chukibum Que es la que tengo actualmente La cuenta más chetada del mundo Sin recargar diamante ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque mi cuenta veterana Es Zero Cool Que es con la que yo estoy jugando En el directo ¿Me entendés? Entonces Vamos por parte Por eso Este vídeo Fíjate Que tiene dos años atrás 2019 Mirá la fecha Y yo no tenía habilidad acá No tenía milla No tenía nada Porque la cuenta era nueva ¿Entendés? Porque yo me la había hecho Porque como vos Tenías que recargar diamante Para cambiarte el nombre Yo que sabía Que en algún momento Iban a regalar Que iban a regalar La tarjeta de nombre Entonces yo agarré Y me creé una cuenta nueva La de Zero Cool La usaba muy de vez en cuando Pero la dejé de usar Por eso que En la cuenta Zero Cool No tengo muchas cosas Tengo algunas cosas veteranas Por supuesto Como la camiseta De S2 De temporada 1 ¿Entendés? Que S2 Justamente Es una cuenta Sakura Pero pobre ¿Entendés? Humilde Entonces como yo nunca recargué Y no recargué diamante Para cambiarme el nombre Que me quería poner el nombre De mi canal Me creé esta cuenta Y esta cuenta acá Que estoy campeando en esta No tengo a Milla No tengo ningún personaje Por supuesto que yo Campeaba con Milla ¿Me entendés? Ay Dios Pero vamos por parte Vamos por parte Y de vuelta repito En muchos de mis videos En muchos de mis videos Crack Yo digo siempre A mí nunca me importó Gran Maestro A mí solo me importa El rango heroico Nunca Nunca me importó Crack Nunca me importó El rango de Gran Maestro Nunca Nunca No me llamó la atención ¿Entendés? A lo mejor si un día Me llama la atención Lo haga Pero Por ahora no Mirá Vamos a otro videito Mirá 2019 También otro videito viejo Y acá Esta B Va a ser diferente Porque mirá A ver Si esta Acá Esta es la primera vez Que se vio A un jugador En Garita En toda la plataforma En YouTube Campeando en Garita Y estamos hablando Mirá 2019 CX96 Y Yul No existían No existían No le conocía Ni el padre lo conocía ¿Entendés? Ellos O sea CX96 dice No tiene apoyo Tiene plata Preguntale a qué labura el papi Tiene plata O sea A mí no me interesa su vida A mí me alegra Que le vaya muy bien Me alegra Que le vaya muy bien A Yul también Promocionado por otro Youtuber Que yo no sé Si le pagó Para promoción O si solamente fue porque A mí no me No me importa Está todo bien Yo le deseo lo mejor Que digan lo que quieran Pero cuando se trata De destacar Papi Si Si vos querés Habla de destacar Acá está Chiquibum Padre Mirá Vamos un pedacito Ustedes lo pueden ver Completo Mirá Mirá que poquita vista Tiene Porque mis videos No se posicionan ¿Sabés por qué No se posicionan? Porque Esto es loco Utilizan Extensiones Pagas Como por ejemplo Tu body Vida IQ No saben lo que es Averigüen Son extensiones Que se usan Y en una computadora ¿Se puede usar en el celular? Creo que sí No lo sé Hay O sea Como se puede usar Gratuito Pero no No funcionan No sirven Te digo porque Yo lo intenté De usar en una computadora De un amigo No sirven Ahora Si vos pagás la extensión La extensión Pagás la que sirve La premium ¿Me entendés? Fíjense Es de CX96 Tiene una PC Gamer Y está haciendo videos Con otro loco Que se apoyan Uno con el otro Todo el tiempo Que un boludo Que no me acuerdo No sé si es de España O de Chile Un boludo ¿Me entendés? Pero bueno Le va bien Le va bien Y yo le deseo Lo mejor de vuelta Tigo a todo Le deseo a todo el mundo Lo mejor O sea Yo no soy el dueño de YouTube Vos podés subir Lo que se te antoje Pero una cosa Es subir contenido 100% original Padre Y otra es copiar Hacer plagio CX96 Zafa Porque dentro de todo Tiene su personalidad Es de Argentina Y yo apoyo al argentino Apoyo a los artistas Locales Yo no tengo problema Con CX96 Igual Es un puto Es un puto igual Porque recopieron mal Yo le deseo lo mejor Pero dentro de todo Tiene su propia personalidad Ahora Cuando vamos a hablar De Jules El loco La refaneó mal No solamente se puso Mi título Mi título No solamente se puso Mi título Que está Encima no es Que está en un video Están todos Mis videos viejos Mirá Mirá Si Jules inventó La campeona Fuera de zona En serio Mirá las vistas Que tengo No tiene nada de vista Mirá 2019 Mirá Así sobrevivía La zona Freebair El mejor camper Del mundo Porque juega Con Preciso Almira Y con Adan Preciso Almira Y Adan ¿Por qué? ¿Por qué Preciso Almira Y Adan? Porque Era la cuenta De Chucky Boom Nueva Y yo no tenía Ningún personaje Crack Y acá Acá Con este personaje Con Adan Solo con Adan Jugando así Llegué a Diamante 4 ¿Entendés? Qué increíble Crack Qué increíble ¿Entendés? Y son videos viejos Hermano No es que son videos De ahora Recién No Son videos viejos Mirá Estamos hablando Dos años atrás Mirá La partida Más tensa En el clasificatorio El mejor camperero del mundo Mirá Están haciendo team Boludo Bueno Ahí me matan Haciendo team Son viejos Los videos Crack Miren esto Son viejos Están haciendo team En la basura esta Boludo Niño Rata Se llama Miren como se llama Vayan a verlo Está muy divertido Pero mirá Esta partida Está muy épica Boludo Estuve toda la puta partida Contra un loco ahí Él estaba en ese árbol Y yo estaba en este árbol Relax 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 Miren ese pin Miren ese pin Por Dios 193 200 ¿Por qué? Porque yo no tenía saldo En este momento Acá Yo jugaba con el Goify del vecino Que ahora no puedo jugar más No puedo jugar más Porque ahora tengo internet Por suerte Gracias a Dios Que no es un buen internet Porque por antena Porque acá no llega El cable ¿Me entendés? Esta música poronga Obviamente se cambió Porque si no El canal no podía ser monetizado ¿Me entendés? El video Porque saltaba copyright Ve y ahora no salta copyright Mirá No salta copyright Ah salta igual copyright Mirá Me salta igual copyright Puta madre Bueno No sabía Mirá Al pedo Al pedo Le cambié la canción Entonces no sé Le cambia solo YouTube Bueno Mirá La fecha La fecha no engañan Pa Yo no sé Por qué la La afanean tanto Pero vamos a seguir leyendo Lo que dice el boludo este Que Yo estoy seguro que O es X96 O es Yul Me dice ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que también la creaste? Sí Sí La verdad que sí Y ustedes lo vieron acá Crack Y de hecho Mirá vos que casualidad Que justo hoy la compartí Justo hoy lo compartí Crack al video Mirá Justo hoy Hace 26 minutos Mirá Esta fue la primera vez En YouTube Free Fire Mundial Que un YouTuber hizo esta jugada Si aún no lo has visto Te invito a verlo Compartirlo para tener la proyección Que tenga más proyección el video De este grande y divertido video ¿Me entendés? Crack Más humildad padre Mirá Vamos siguiendo lo que dice Bloqueame ahora Cagón Si te repica Cuando alguien te dice la verdad Y bloqueas a todo el mundo No Yo bloqueo a los haters No bloqueo a todo el mundo Que me digan la verdad Pero con fundamento Yo te estoy diciendo la verdad Con fundamento siempre Yo jamás le voy a tirar a nadie Crack Ustedes van a ver Que yo jamás le voy a tirar a nadie Yo siempre hablo Lo que tenga que ver Con el juego No lo hago personal Yo no tengo nada personal Contra nadie De vuelta lo repito Al boludo de CX96 Le deseo lo mejor Y al ladrón Plagio Mitómano De Jules Le deseo lo mejor Ahora Lo que a mí me molesta Es la falta de reconocimiento Es todo lo que me molesta Hay mucha gente que te dice Trabaja por tus sueños No trabajes por los aplausos Obviamente Yo trabajo por mis sueños Y por el sueño De unos niños huérfanos Porque mi canal Como muchos saben Las ganancias Son para un centro de niños huérfanos Capiche brother Yo no No gano nada con esto Yo estoy dentro de Animo TV Y no me pagan nada Animo TV ¿Y por qué lo has hecho aquí? Porque vamos a hacer esto Crack Yo amo a hacer esto Soy original Todo mi canal es 100% original Crack Todo mi canal es 100% original Vamos a seguir leyendo Dejá de mencionar a los demás Por algo Que a vos Fracasaste Vamos de vuelta Dejá de mencionar a los demás Por algo Que a vos fracasaste No entendí Por ahí debería expresarse un poquito mejor Pero Pero Yo no fracasé Y te explico por qué Yo no fracasé Y te explico por qué Porque lo que yo quería La meta que yo quería Mirá Te muestro un video cortito No, pará Pará A ver Este La meta que yo quería Era esto Monetizar el canal Monetizar el canal Free Fire Yo quería Yo quería Me noticiar el canal ¿Por qué? Porque yo había hecho una promesa De que cuando yo tenga la primera ganancia Le iba a llevar Toda la Todo pero absolutamente Toda la ganancia De YouTube A un centro de niños Sin hogar Un centro de niños huérfanos Que hay acá En donde mi mamá En donde mi mamá Ayudó mucho a esos niños ¿Entendés? Como muchos saben Yo no tengo papá Y ayudaba a esos niños huérfanos ¿Entendés? Ahí reincide la humildad En la acción Reincide la humildad Yo tengo una personalidad fuerte Tengo muchos sentimientos El otro día me la quería llorar En Nimo TV Porque me puso triste Que me rompan las pelotas Que vienen a mi canal A romper las pelotas A afanearla A decir ¡Le copias el Shulz! ¿Cómo le voy a copiar el Shulz, culiao? Mirá Esta es la primera vez En la historia que se vio Mi jugada Mirá La jugada maestra Mirá Vamos a adelantar, mirá Mirá 100 seguidores Todavía no tenía 100 seguidores en Instagram Cuando yo me hice el Instagram Mirá Esta Mirá Mirá Esta fecha ¿Ve? Esta es la primera vez No destaco En serio Que no destaco ¿Vos sabés lo que es jugando Una persona destaca? Una persona destaca Cuando hace algo diferente Yo soy un youtuber diferente Todo mi canal es diferente Si vos ves esta jugada En otro canal de YouTube Pero seamos honestos Si vos lo viste acá Por primera vez Pero ponés que vos no lo viste acá Por primera vez Vos ponés que se lo viste Por primera vez a Shulz ¿Está? Ponés que vos por primera vez si la viste a Jules o a CX96 a hacer mi jugada, la jugada maestra esta, la del agua y la de fuera de zona que ya te la mostré también la fecha, 2019 del año de los dinosaurios fijate si vos no lo viste acá, pero lo viste primero en ellos ellos son los pioneros, no no, porque por más que vos lo hayas visto en el canal de ellos primero está Chucky Boom primero está Chucky Boom y las estadísticas no engañan, las estadísticas nunca mienten, dice Cristiano Ronaldo y esto es lo mismo, crack mirá, y así se llamó inventé esta jugada anti-hacker en Free Fire, el mejor campeón del mundo rango heroico, ¿por qué? anti-hacker, porque esta es la temporada 16 y vos te vas allá acá, ve, ahí se está tirando un tipo arriba de Factory arriba de Masaki, se te transportaban los hackers a veces tenían suerte como ese tipo que todavía no murió o capaz que era un hacker ese se te transportaban te metía una garita se te transportaban, te mataban y estaba plagado de hacker estaba plagado de hacker yo entraba en una partida no me creen no me creen no me creen siguen sin creerme bueno, siguen sin creerme mirá vamos siguen sin creerme mirá mirá fijate fijate la fecha mirá la fecha ratotillo mirá la fecha mirá siguen sin creer bueno, mirá porque cuando vos querés demostrar algo tenés que demostrarlo con fundamento ¿entendés? siempre con fundamento crack mirá este es un hacker que me mató mirá pero quiero que vos veas esto mirá mirá quiero que vos veas andá a mirarlo entero andá a mirarlo entero está muy bueno no, no, no tenés que ver porque mirá porque esto te voy a mostrar esta parte porque es muy divertida andá a mirarlo andá a mirarlo está está bien a mirarlo completo te va a caer risa mirá 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 vos escuchaste pero no solamente no solamente hace un año atrás te digo el mejor camper del mundo lo digo desde antes todavía mirá mirá esperá esperá no lo voy a cortar el video no lo voy a reeditar nada lo voy a subir así mirá 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 vamos a verlo ahí vamos a mirarlo mirá vos mirá un pedacito no importa si querés andá a mirarlo yo te digo te conviene ir a mirarlo porque está muy divertido para que vos lo veas completo y vayas entendiendo la trama cómo se dio todo está muy bueno yo te voy a mostrar acá uno al final después te va a caer risa con lo anterior vos tenés que vos cuando ve un video chiquibum no lo podés ver así tenés que verlo completo porque van surgiendo un montón de cosas mirá 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 y vos decís y ahora vamos a tocar un tema muy importante en este video mirá 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 y antes te quiero invitar a que te suscribas like, suscríbete si eres nuevo eh comparte por favor en todas tus redes sociales para que más gente pueda conocerme y podamos ayudar muy pronto a esos niños huérfanos que realmente necesitan alimento porque los políticos no ayudan ahora que están en campaña viste se hacen todos los buenitos pero cuando no están en campaña se olvidan se olvidan yo ya les llevé un montón de ropa junté ropa se me ponen la piel de gallina y veo a esos niños felices llevándoles ropa y yo no salgo de la antecámara haciendo eso pero si no me creen si no me creen que hago todas esas cosas yo así con mi personalidad de ratatouille como soy que puteo me enojo y todo que soy así de verdad tengo un gran corazón y la humildad reincide en el corazón y amo hacerlo yo sé lo que es tener hambre yo sé lo que es que te roben crack yo sé lo que significa que te roben yo sé lo que es pelear la de abajo durante cuatro años estoy en youtube sin internet crack recién hace diez días puse internet y no es bueno para ser directo no llega ni siquiera a 3 MB de su vida para ser directo pregúntenle a cualquier youtuber cuánto necesita mínimo de su vida para ser directo en Free Fire mínimo necesita 3 MB y se va a trabar igual ¿me entendés? yo no llego ni a 2 ¿me entendés? porque por antena no llega el cable acá y mirá vos acá vamos a tocar el detalle importante hay un youtuber que se llama Memostro que el loco supuestamente le reacciona a youtuber que le aparecen un montón de 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 hacker o cosas así más en el tiempo de temporada 16 mirá la cantidad de visitas que tiene porque se posicionó bien el video tuve suerte que se posicionó bien el video porque no fue porque el video está bueno solamente porque por más que tu video esté muy bueno si no te lo comparten o si no se posiciona no te lo va a ver nadie va a pasar como el video campeando en auto que soy el primero o el video campeando acá en agua que soy el primer youtuber que hizo esa jugada soy el inventor de esa jugada ¿entendés? vos decís y a lo mejor otro ya lo hacía sí ya lo hacía pero ninguno lo subió ninguno lo subió a YouTube ¿entendés? y de vuelta te digo yo no soy el dueño de YouTube yo soy un creador de contenido 100% original si Zeki y Yul le gusta hacer plagio o le gusta copiar de vuelta rescato que dentro de todo el puto este de Zeki 96 tiene su personalidad y digamos como que le da su formato tiene su toque el tipo ¿viste? porque yo lo vi porque dije a ver quién es el que me está robando porque a mí me llega un suscriptor escribiéndome ahí y en internet dice fíjate que Zeki 96 está diciendo que campean en el agua y te está robando el video y yo fui a ver y digo a ver quién es Zeki 96 fui a ver y dije guau estás haciendo mi jugada y tenía un montón de vistas loco en comparación a mi video que es este yo tengo un montón de videos campeando en agua también pero me refiero a este principalmente que es el primero de toda la plataforma de YouTube mundial mundial crack y vos sí y bueno no estaba bien posicionado ¿me entendés? eso es lo que pasa no está bien posicionado y fíjate vos que yo le pongo inventé la jugada anti-hacker porque la inventé yo bueno vamos a seguir viendo acá mirá mirá cómo se ve dónde está la hija de puta bueno mirá mirá escuchá escuchá voy a volver a subir voy a volver a subir pues yo estaba campeando estaba campeando en tanque vivo ¿sabes que cuando se te la reposa? mirá mirá había otro hacker ahí adentro boludo ¿viste? me está tomando el pelo boludo ¿por qué me mostro no reaccionó a este video? a este grandioso video me está tomando el pelo yo no lo puedo creer madre santa estoy que no doy más ay Dios mío Dios mío el mejor campeonato no 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 mirá mirá solamente un pedacito para que vea y este que a mí me mató ya había matado dos o tres hackers antes después mirá fíjate es una malaba la cantidad de hackers que hay en este video entonces yo estaba pidiendo eso que hagan una reacción porque no se vio un video así hasta el momento hasta este momento no se había visto un video así que increíble que increíble ¿quieren verlo completo? vayan a verlo completo vayan a verlo completo ok vamos a seguir leyendo padre con humildad siempre y con verdad honestidad y fundamento vamos crack seguimos leyendo los primeros que vimos jugando Insano fue Alaquile Domi etc de Celu a Ángel Bo y demás y muchos más salieron que tuvieron más fama y no por eso salieron los primeros a decir que le copiaron no entendí lo que dijo pero él dice los primeros que vimos jugando Insano fue Alaquile Domi etc no sé qué es Domi pero yo te voy a hacer una cosa los primeros que vimos jugando dice él que él vio jugando los primeros que él vio jugando yo vi un montón de jugadores Insano bestias de celular que no están en YouTube crack que son amigos míos que no están en YouTube y son unos putos crack son años Lu pero años Lu mejor que Aquile porque encima son de celular son de celular y Free Fire era de celular no es de PC prohibido olvidar los primeros que vimos fue Aquile no sé por qué dice Domi no sé qué será eso etc etc de Celu a Ángel no sé quién es Ángel tampoco yo lo que te digo es que Free Fire es celular no es de PC sí lo viste de Aquile está bien el loco destacaba en una PC contra jugadores de celular gama media baja wow vamos a aplaudirlo wow es como que yo agarro y te juego una carrera con un Ferrari y vos me quieras correr con un fitito culiao vamos a ver quién gana qué pelo estudé amigo ay crack ganate la fama con esfuerzo pedazo de zángano a veces soy un zángano porque le ataca a la loca Chiquibuncito yo no necesito fama Chiquibun el mejor campeón de la historia a nivel mundial el mejor camper estratega a nivel mundial en toda la plataforma de youtube y en el mundo y soy uno de los pioneros de Free Fire mundial así es crack uno de los pioneros y no voy a mostrar los otros canales por supuesto no me interesa que me salte el copyright ni que me salte ninguna molestia por algún otro idiota pero le voy a poner el título que tenga que ver con el mogólico este del ladrón mitómano mentiroso full mitómano de Jules y al puto este de CX96 que de vuelta lo repito no me desagrada al puto este me parece muy cheto nomás muy puto cheto asco 420 para los negros entenderle falta humildad pero está todo bien está todo bien con el loco yo lo apoyo porque es argentina seguir copiándome no hay problema brother seguir haciendo mis videitos no hay problema te va bien dale pa seguí seguí si no es mío youtube vos podés hacer lo que quieras copiame si querés pero por lo menos decís loco estamos haciendo la jugada del chucky pa el mejor campeón de la historia un poquito humildad padre soy de argentina también y yo la peleé de la calle de abajo me entendés yo sé lo que cagame de hambre todo pa a mí no me dio platita mi papi yo no tengo papá primero pregúntale al CX96 ¿de qué labura tu viejo? pregúntale váyanla a preguntarle ay dios vamos a seguir leyendo subiré a un auto a un auto y pelotear toda la partida lo hacíamos todos vos no inventaste nada muerto todos lo hacían ¿verdad? muy cierto ¿sí? yo creo que sí yo cuando le dije de esta jugada la jugada anti-hacker que yo inventé ¿en dónde la inventé? ¿en dónde la inventé crack? ¿en dónde? sí crack muy bien en youtube entonces vos pudiste haberla hecho y muchos pudieron haber pelotullado pero la fecha no engaña crack la fecha no engañan vos pudiste haberla hecho también pero no la subiste culiao ¿entendés? a eso es a lo que me refiero crack ¿entendés? que vos podés vos podés decir lo que vos quieras pero si no tenés las pruebas no tenés el fundamento ¿entendés? real en pilco chukibun nunca te va a mentir porque yo no soy desleal ni con mi público ni con mi familia ni con mi gente ni con mis amigos porque después a mí me aman mis amigos me aman hay muchísima gente en la vida de Ray que me ama me aman y acá en youtube todo el mundo me está conociendo me aman ¿por qué? porque me conocen la gente que está yendo al directo de NimoTV me ama porque se está dando cuenta que yo soy humilde de verdad se está dando cuenta de cómo se me sale el juego cómo se me laguea se me sube el pin en directo porque internet no es muy bueno y aún así subía heroico loco con 1.81 de KD en 177 partidas casi 700 kills no es una animalada y en dos cuadras clasificatorias de oro 1 o de plata no sé a heroico en la cuenta veterana mía de Zero Cool que estoy pensando en cambiarle el nombre ahora porque ahora tengo tarjeta de cambio nombre gratis ¿entendés? pero no le voy a poner Chuquibun le pongo otro nombre para flashear nomás ¿me entendés? pero ya tengo la cuenta de Chuquibun ahora ya o sea mi cuenta veterana pasó a ser mi cuenta secundaria ahora ¿me entendés? entonces la uso yo para darle utilidad y para no olvidarme de donde salí la uso en el directo ¿me entendés? bueno crack vamos a seguir leyendo y terminamos con el video desde los inicios que veo contenido de Sequi y Jules y nunca escuché decir que son los mejores como vos lo haces ¿en serio? ¿en serio? escucha bien dice desde los inicios que veo contenido desde los inicios dice desde los inicios Sequi 96 está hace un año en YouTube con Free Fire ¿no me creen? usted tiene que ir ya va a hacer así va a YouTube yo le explico por si no saben cómo hacerlo van a YouTube van a video tienen que elegir la pestaña video bajan yo no te puedo mostrar el canal de ellos por una cuestión de ID.com de YouTube bajan y por ejemplo hacen así mirá bajan así buscar el primer video de Free Fire porque yo por ejemplo subí otro contenido en mi canal hasta que me enfoqué en Free Fire ¿verdad? buscá así Free Fire y decimos a ver el primer video de Free Fire que subió el Chucky vamos a ver si es cierto tac listo ¿ven? en mi cuenta veterana yo tenía milla ¿se dan cuenta crack? en Zero Cool pero no en la cuenta de Chucky Boom nueva que es la donde yo en el auto mato porque estaba con Adam que increíble pero real crack ¿ven? no hay que mentir hay que decir la verdad yo no tengo ningún problema con nadie ni con Shul ni con Sexy96 pero yo sé lo que se siente que te roben ¿sabes cuándo va a demostrar la humildad a Shul? cuando Shul agarre y diga loco ¿saben qué? me equivoqué y ahí dice el loco este de inicio que veo a Shul de inicio no de vuelta te repito de inicio no porque Chucky Boom está de inicio Chucky Boom está de los inicios esto es temporada 1 crack esto es S2 esto es S2 crack esto es Akura ¿me entendés? yo no soy beta ¿eh? no padre yo no soy beta y en ningún momento dije que yo soy beta en ningún momento dije soy el pionero dije soy un pionero ¿capitado? yo no soy el pionero yo soy un pionero ¿qué significa ser un pionero? significa que vos sos uno de los primeros que estuvo en el juego desde el principio entonces ¿Shul estuvo desde el inicio? no ¿Seky 96 estuvo desde el inicio? no ¿en dónde? ¿detrás de cámara? sí puede ser ¿es un beta? no lo sé puede ser ¿Shul es un beta? no lo sé puede ser a lo mejor comprar una cuenta no lo sé tiene plata no lo sé yo nunca compré una cuenta ni gasté un puto mango en el juego no lo sé no voy a gastar tampoco no lo sé crack pero la pregunta realmente es en YouTube ¿hace cuánto están? ¿hace cuánto están crack? vayan a hacer lo mismo con con quien quieran con el YouTube que ustedes quieran y vean la fecha ahí van a ver de cuánto están ¿eh? bueno crack eh Shul está hace 9 o 10 meses entra en la pestaña de video el principal van al canal de YouTube que quieran ver video bajan y buscan el primer video que ustedes vean de ellos de Free Fire y ahí ven la fecha capiche brother la estadística jamás engañe crack siempre con verdad honestidad y humildad 420 para los negros ¿eh? vamos padre y acá dice cuando llegue a la guerra maestro me contestás pa yo te voy a dar vuelta y te repito este o es X96 o es Shul primero que es una PC una PC tac 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 le estoy golpeando acá la notebook que me dejó mi novia que el otro día en el directo yo estaba oyendo música de la notebook que me dejó mi novia ¿me entendés? y yo le decía a los chicos chico tengo una notebook acá voy a cargarme Free Fire que es de mi novia voy a jugar en PC para mostrarles ¿y saben qué hice? fui a mi Instagram compartí el video jugando me descargué una no sé una aplicación no sé cómo se llama acá en la compu y entré a Free Fire en la compu para probarlo un ratito 28 kilos hice crack y lo compartí en Instagram está en la historia está en mi historia de Instagram ah ¿no me siguen en Instagram? bueno son boludos te perdés la mejor historia de Free Fire arroba chokibun uno ahí va me seguí y va a ver historias reales siempre real nunca hay real con verdad humildad no me interesa llegar a el programa de estrupada y esfuerzo el zángano en este caso sería Shul y Seki 96 que no saben crear contenido original tiene que crear contenido copiado ¿entendés? todo mi canal absolutamente todo mi canal absolutamente todo mi canal es el mejor camper del mundo el camper estratega ¿entendés? mirá vamos a ver otro video mirá fijate que no tiene no tiene mucha vista boludo ay la puta madre que me saltó ay me saltó un canal de un político no 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 me saltó el canal de un político de mierda boludo la concha la madre que cagaverga boludo bueno lo voy a poner este no va a estar monetizado este video no va a estar concha tu madre no 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 ah esas son mejores partes lo tienen que ver boludo está muy divertido acá cuando subí a heroico en la otra temporada el mejor camper en Free Fire de la historia subiendo heroico en nueva temporada mirá mirá estos son son algunos fragmentos son fragmentos son fragmentos de cómo subí a heroico la temporada que pasó creo que fue la que pasó no me acuerdo fijate la vista boludo re poquita vista porque mis videos no se posicionan porque mis videos siempre se posicionaron poniéndole el mejor camper el mejor campero ¿entendés? pero ahora cómo se va a posicionar si está Jules ¿entendés? está bueno vayan a verlo vayan a verlo están buenos ahí hay la concha de la madre pero bueno igual voy a ponerlo no sé si lo voy a modificar el video este fue el video crack espero que les haya gustado hacerlo espero que les haya gustado tanto que me voy a hacerlo y nada nos vemos en la próxima sales en YouTube bloqueo a los haters tú puedes ser mejor que eso perfecto y bloqueo ve que una cuenta fake dos publicaciones un seguidor un solo seguidor un solo seguidor tiene no se puede ver 26 seguidores porque son cuentas truchas que le hacen para 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 flashear yo te digo este es o es Jules o es X96 bloqueado listo crack a compartir ah ¿sabes qué? compartíselo a otro YouTuber que reaccione a este video veamos si alguno de estos YouTubers que ya son conocidos reaccionan a uno de los pioneros Free Fire ¿por qué? si vos te vas a ver a Donato Donato no reacciona a un YouTuber que la pelea de abajo no Donato te reacciona a YouTuber que que tienen ya millones de seguidores hay algo raro ahí ¿no? mmm me parece que hay algo de plata por atrás a mí no me tiembla la pera crack de hablar con nadie yo no estoy acusando a nadie estoy dando suposiciones son suposiciones son suposiciones raras porque si vos te ponés a pensar son raras pero eso lo dejamos para otro próximo video crack ¿no?